Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo video y hoy les voy a mostrar este juego de Jake y los Piratas del País de Nunca Jamás. El juego se llama Minigolf Pirata. Este juego está disponible en Disney Junior España, en Latinoamérica no está, también está disponible en Disney Junior Double Inglés. Por si desean jugarlo a este juego, está aquí abajo en la descripción del video. El juego está en pantalla completa como pueden ver, buena calidad, también buen sonido. Ese es lo bueno de este juego, el juego no es nuevo, es antiguo, ya salió hace varios meses, creo que ya un año si no me equivoco. Pero como pueden ver, yo todavía no lo he probado la verdad, lo he visto pero no lo he probado, vamos a ver qué tal es. Hora de jugar me dice. A lo que dice que, a lo que está contando, dice que Jake y sus amigos van a jugar al Minigolf Pirata y Garfield espera usar sus palos de golf. Pero bueno, como pueden ver este sería el juego, va bastante bien, bastante fluido la verdad, como pueden ver. ¿Cuántos jugadores? En este caso tenemos que escoger cuántas personas van a jugar. En mi caso soy yo solo, si es que alguien juega más con ustedes o si son 4 pueden escoger 4 o 5 máximo. Pero en mi caso yo voy a escoger uno nomás, ya que estoy solo. Elegir personaje, como pueden ver, podemos escogernos un personaje, así que vamos a escoger a Jake. ¿Qué Jake? Muy bien, vamos a ver. Vamos a jugar otra vez. Elegir tipo de juego, como pueden ver tenemos dos tipos de juego. El modo para practicar y el modo partido que me imagino que sería como campeonato con el Capitán Garfield, me imagino. Así que, como es la primera vez, voy a ponerla en practicar a ver qué tal es el juego. O mejor dicho, cómo es que se juega. Modo práctica tenemos como 7 tipos de niveles para jugar. Vamos al primero. A ver, este sería el primer mapa, el primer nivel. Seguro que te estás preguntando cómo se juega. Vamos a ver ahorita, nos va a explicar cómo se juega. Tienes que colocar la pelota en zona de inicio. Solo podemos colocar, dice, una vez nomás la pelota. Ya sea aquí o aquí o acá abajo, atrás, adelante o en el medio, solo una vez. Y después disparar. Solo tienes que apuntar y golpear la pelota. Vamos a ver qué más dice. Vamos al siguiente. Lo que dice que tenemos que poner la pelota en cualquier lugar. En mi caso yo la voy a poner aquí. Y me dice que para jugar tengo que mantenerlo. Como pueden ver, unos puntos blancos están saliendo. Están apareciendo. De la cual si nos vamos más atrás con el ratón, este, va a tener más, este, velocidad. Si le, si lo estiramos poco, este, va a dar despacio. En mi caso tengo que darle fuerte para que llegue hasta allá. Tenemos tres tiros. Como pueden ver, lo he logrado a la primera. Tres puntos. Apoyo uno, parte tres mejor uno. Vamos al siguiente nivel. Vamos al segundo nivel. ¿Qué tal es? O el hoyo es del faro. Aquí hay que apuntar mucho cuidado. Dice que hay que darle con mucho cuidado. Voy a ponerlo la pelota más acá. Y dice que hay que darle con cuidado para que pase. Tenemos tres como oportunidad. Bueno, aunque tenemos varias oportunidades. Pero si lo logramos, este, a la primera, nuestra apuntación sería perfecta. Ahora vamos a esperar un rato. Ahí. Ahí está. Vamos a ver, este, vamos a darle despacio para que pueda entrar. Ahí está. Me imagino que he ganado dos estrellas. Pero en este caso, dos estrellas serían como una calavera. Vamos al siguiente nivel. Que son siete. Vean, el primero lo hice bien de un tiro. Tres, este, puntuación perfecta. El segundo de dos tiros. De la cual me dan dos. Y vamos a probarle al tercero a ver qué tal está. Como pueden ver, este ya se va poniendo cada vez más difícil. Voy a poner, este, la pelota acá. Como pueden ver, hay cocos que se mueven. Y, este, eh, la cancha es muy, es muy curvosa. Tiene muchas curvas. Voy a tratar de darle ahí para que vaya rápido. La verdad es que es imposible hacerlo de un solo tiro. Voy a darle como a fuerza. Para que rebote por ahí. No, le di mal, la verdad. Creo que otra vez igual. Volvimos a lo mismo. Creo que tengo que darle por acá. Para que rebote y se vaya directo allá. Bueno, un poco más mejor. Como pueden ver, ya superé los tres lanzamientos. De la cual no voy a tener ni una ni dos estrellas. Ahí está. Lo he hecho bastante bien. Porque le di, este, muy fuerte. Pero bueno, como pueden ver. Puntuación 5. Hemos logrado de cinco tiros. Tenemos solo una, no más. Vamos al cuarto, que sería este. Recuerden que esto solo es un entrenamiento. Para probar este después en campeonato. Vamos a ver. Como pueden ver, tenemos tres tipos de agujero. Me imagino que los tres van directamente hacia... Sale por la boca de acá. Voy a darle a ver, despacio. Ahí. La verdad que casi, pero todavía nada. Pero creo que el agujero de acá iba para hacia abajo. Era mejor que le de ahí. Pero bueno, no. Igual ya estoy cerca. Vamos a darle ahí. La verdad, bastante fuerte. Y ahí está, ¿no? De cuatro... Puntuación 4. Vamos al siguiente nivel. Vamos para el cinco ahora. La verdad que el mapa está bastante bien, como pueden ver. Voy a ponerlo más acá. No. Debe ponerlo más acá como si tenemos pausa. Ah, podemos volver a cargar. Este si es que falla. Si es que quieren volverlo a poner en lo mismo, voy a ponerlo acá. Y voy a tratar de darle lo más fuerte aquí. Ahí está. Y vamos a darle acá, despacio, para que pueda entrar. Hoyo número cinco. Vamos para el siguiente hoyo. La verdad que mientras vamos jugando más, los niveles, los mapas se van poniendo mucho más mejores. Voy a tratar de darle ahí. A ver si no choca. Creo que chocó. La verdad que chocó. Voy a tratar de darle otra vez. Pero como pueden ver, necesito impulso. Porque esto es una... Como subida. Voy a darle ahí. Pero no sé qué pasó ahí, la verdad. Como pueden ver. Muy raro. Pero bueno, vamos al nivel número siete. Vamos a ver, ¿no? Como pueden ver, tenemos un cañón acá. Me imagino que de acá saldrá. Tenemos que darle por acá. Voy a poner acá la pelota. Voy a darle ahí lo más fuerte posible. A ver qué pasa. La verdad que está bastante bien este mapa. Porque gira. Y sale la pelota por el cañón. Estamos medio lejos. Voy a tratar de darle ahí. Ahí está. Y vamos al siguiente hoyo. Que este sería el siete. Nos faltarían el ocho y el último. Vamos a ver el ocho. Qué tal está. Bueno, como pueden ver. Aquí hay un volcán ahora. Vamos a ponerlo más... Para acá, me imagino. Ahí. Pero la cosa es cómo saldrá el volcán. Ah, me imagino que de acá. Así que vamos a darle medio fuerte. No tan fuerte. Por ahí se vuela. No sé cómo será esto. Ahí. Bueno, yo creo que tengo que darle bastante potencia. Así que le voy a dar al máximo para que pueda subir. Pero la verdad que está costando un poco. Ya que rebota y no sube. Ahí está. Y sale por acá y... Hoy un uno. Ahí está. No de tres este lanzamiento lo pude. Y vamos para el último, que sería el nueve. Ahí está. Y vamos a probarlo ahora. Qué tal... Cómo va este mapa. La verdad que no es el mejor, pero es el último, la verdad. Voy a tratar de darle aquí para que rebote. Una, dos, tres. No, muy mal. Pensé que iba a rebotar acá, pero se volvió la pelota. Voy a darle para este lado, creo mejor. Ahí está. Creo que debí darle ahí para que vaya con más velocidad y pueda entrar. Y voy a tratar de darle fuerte a ver qué es lo que pasa. Ah, igual entra. Muy bien. Hoy en el número nueve. Hemos usado tres lanzamientos. Muy bien. Y bueno, como pueden ver, este sería el modo práctica. La verdad que está bastante bien. Este sería el juego. Como les había dicho al principio, no está disponible para Disney Junior Latinoamérica. Solo para Disney Junior España y otras páginas. Y otras páginas de Disney de habla inglés y de otros idiomas. Pero para Latinoamérica no está. Pero yo les dejaré el enlace del juego directamente. Para que jueguen Disney Junior España. La verdad que está bastante bien. Y bueno, este sería el juego. Como pueden ver, ya he jugado la práctica. Ya para el próximo video les voy a enseñar lo que sería siendo el partido. Si desean, ustedes pueden jugarlo. Y juegan práctica y partido si es que lo desean. Y bueno, los invito a que se suscriban a mi canal. Para cualquier novedad, cualquier cosa nueva que saque Disney Junior. Cualquier juego o alguna otra noticia. Yo se los haré saber. Y bueno, no comido será hasta el próximo video. Y con esto me despido. Hasta luego.